Gabriel Batistuta, los goleadores son así, ¿no? Aparecen cuando se los necesita. Aparecen... qué sé, qué sé yo. Yo quiero aparecer en todos los partidos. Lo que pasa es que ayer Argentina jugó muy bien, me ofreció cuatro pelotas de gol. Y bueno, era un buen día y pude convertir dos. Por suerte en una final donde los goles tienen más importancia. Pero ya te digo el mérito de todo el equipo que jugó muy bien. Fue uno con cada pierna. Contá los dos, ¿cómo los viviste? El primero porque nos permitía ponernos en ventaja. Y eso significaba que los mexicanos nos iban a dar un poquito más de espacio cuando nos atacaban. Y el segundo, un golpe psicológico grande para ellos porque nos habían empatado apenas porque le hicimos el primer gol. No, Argentina siguió jugando y a los diez minutos le hacemos el otro gol. Creo que ahí se terminó todo.